¿Qué nos trajo esta semana? Esta semana que pasó, bueno Nos trajo un poco de alegrías, un poco de tristeza Hoy venía, o vengo, cargado con quizás un poco de tristeza Tuvimos que ir a despedir a un amigo y a un colega director de otra murga De los endiablados de Villa Ortúzar Sebastián Marini, Olcone, como lo conocíamos Todos los cercanos, todos los amigos, todos los familiares Toda su gente, toda su murga y todas las murgas Y bueno, un poco se nos fue por ahí los pensamientos De cómo va pasando y cómo nos va atravesando quizás la vida Que a veces uno parece que tiene mucho Después parece efímera, no sabes qué tenés que hacer mañana Y a veces por ahí tampoco tenés un mañana Y en esa estamos, con la cabeza ahí Y compartiéndolo con todos y con todas ustedes Que sabemos que son fieles oyentes, fieles seguidores de La Rebelde De La Conjura De esto que siempre lo hacemos de la mano Por eso recién celebrábamos la incorporación de Carlos También acá a 7.0 y al aire y a la voz de La Rebelde Porque estos somos una gran familia Y a esos famosos primos y primas que alguna vez Bravo, el periodista, decía que solo lo escuchaban los familiares Y bueno, así nos sentimos nosotros en estos días Que son raros por estas partidas Porque también hemos sufrido alguna que otra partida Por ahí no tan cercana, pero sí sentida Entonces, bueno, así la vamos viviendo Y entre tanto que se va y tanto que se viene Empezamos a detenernos a observar La política internacional Los títeres que hay del lado de enfrente Esos títeres que nos quieren hacer creer a nosotros Que son los grandes poderosos y los líderes mundiales Bueno, acá hace no mucho Hicimos una editorial hablando sobre Italia Principalmente Y ya está complicada la asunción de Giorgia Meloni en Italia Entonces, bueno, nos vamos a Alemania Y vemos que la inflación es cada vez más grande Y pasamos por Francia Las marchas no paran, no paran Hay marcha un día tras otro Hay graves incidentes que, por supuesto, la tele acá no te va a mostrar La agenda de la muerte solo te muestra y te dice No solo lo que ellos quieren Sino lo que quieren que vos sepas Y no quieren que sepas que en Italia está todo mal No quieren que sepan que en Alemania está todo mal No quieren que sepan que en Francia está todo mal No quieren que sepas Y hagamos, ahora sí, la famosa calecita de cada editorial Y viajemos Viajemos a otro mundo En un mundo muy lejano Donde en Gran Bretaña hay un primer ministro Boris Johnson Y en ese país muy lejano Renuncia el primer ministro Boris Johnson Y hasta que asume otro primer ministro Pasará mucho tiempo Pasará mucho tiempo Es un país con acefalía Imagínense ¿No? Cuando a veces lo comparamos con los países sudamericanos Un país sin presidente Es una locura Pero bueno En ese mundo lejano Es viable Que no haya durante meses Algún primer ministro Pero bueno Hagamos de cuenta que Luego de muchos meses Asume el Istruz Como primera ministra Y a los 43 días La nueva primer ministro O primera ministra De Gran Bretaña Dice que bajo ningún concepto Ella va a renunciar Pero por supuesto Es un país del primer mundo Acaba de asumir Tras una crisis global Institucional Bueno Sigamos fabulando Que al día 45 Tan solo dos días después Que dijo que no iba a renunciar L'Istruz Renuncia Y no solo renuncia Sino que ¿Saben quién puede ser El salvador nacional De este país En un mundo muy lejano Que nada tiene que ver Con el primer mundo Nuestro El primer mundo Donde Gran Bretaña Es potencia Donde Estados Unidos Es potencia Donde Francia Y Alemania Es potencia Donde Merkel Puede estar Al Al Como Canciller Durante 16 años Y no es dictadura Pero nosotros No podemos tener 10 años seguidos Un presidente Porque somos una dictadura O Venezuela Pero bueno Vuelve Boris Johnson Al Reino Unido En este mundo imaginario Vuelve como un salvador nacional Parece que vuelve ahí A Downing Street 10 Bueno En ese mundo lejano Que no sabemos Donde es Seguimos fabulando Y nos vamos Hacia Estados Unidos Estados Unidos Que en nuestro Mundo real Es la primer potencia Económica Y Y Mundial Bueno En este otro país Hay un señor Muy grande Muy Pero muy grande Que tan grande Se queda dormido Que lo apodan Sleepy Joe El Joe durmiente Bueno Este señor Joe Biden Lee No es un problema Lee un discurso Acá en el tercer mundo Tenemos Presidentes Que por ahí Se traban una palabra Y estamos durante semanas Burlándonos de que se traban una palabra Ahora Sinceramente Creo que Ni nuestro Mauricio Macri Ha leído Las instrucciones Del telepronter Como si lo hace El presidente De este mundo Muy lejano Allá En unos Estados Unidos De otro planeta No como los Estados Unidos De este planeta Donde La firmeza El orden Y Lo Lo establece Estados Unidos Pero bueno Así pareciera que Los poderes reales En este otro mundo Manejan A A sus títeres A sus títeres que ponen como Primeros mandatarios Yo Quisiera ver Acá En este mundo Y ahora si Cerramos la calicita Y volvemos al mundo real Donde Nos pasamos Días Y horas E incluso Alguna etapa De diario Hablando Sobre un programa De gran hermano O sobre un peinado Del presidente De la nación Si nuestro presidente Actual Anterior Nuestra presidenta Anterior Leyera un telepronter O si renunciar a Alberto Y asumir a Cristina Y renunciar a Cristina Y volviera a asumir a Alberto Ustedes saben Si imaginan esas tapas De diario Si imaginan esas Obras cloacales De los medios De prensa Si No hace falta imaginarlo Porque lo vivimos a diario Lo vivimos con un tal Alfa, beta, gamma, delta, epsilon Que no sabemos Quien carajo es Ni mucho menos Que nos importa Y tampoco nos importa Si alguien del gobierno Decide hacer Hacer algo Contestar algo Escribir Hacer una denuncia Nada Nada de eso nos importa ¿Por qué no nos importa? Porque estamos En otro nivel Nosotros no No vamos a caer Ni vamos a rebajarnos Allá Donde está toda Toda esa mierda Donde se revuelcan Yora Tambial Eduardo Feynman Majul La Nata Bueno Todo ese Ese bosterío Hermoso Mediático Que te llenan Te llenan la cabeza Y no te dejan pensar Y no te dejan No solo no te dejan pensar No te dejan viajar No te dejan mirar Acá tuvimos En el partido De gimnasia Grima de la Plata Tuvimos un muerto Por la represión policial Ya fue Ya pasó Ya no es noticia No nos importa Ya no Garpa más Hablar de Alfa Garpa No hay que hablar De Bernie Digo No terminamos De cerrar los círculos No terminamos De hacer las cosas Pero bueno Allá En el primer mundo Esas cosas no pasan Allá en el primer mundo No hay muertos Por violencia En las canchas de fútbol Falso Allá en el primer mundo Los presidentes No son títulos Son puestos Por elección popular Falso Allá en el primer mundo Los gobiernos Hay una rotación democrática Donde cada cuatro años Falso Bueno Allá en el primer mundo Todo Todo es falso Todo lo que nos quieren vender A nosotros De que esta Argentina no va De que esta Argentina no sirve ¿Saben quién dice que esta Argentina no sirve Que esta Argentina no va? Los mismos que se enriquecieron Y se llenaron de plata Y tienen yates hoy en día En el Delta del Tigre En los noventa Los mismos que en los noventa Se han llenado los bolsillos Dicen que la Argentina no funciona Y dicen que sus hijos Se tienen que ir afuera Por culpa Que en esta Argentina No hay futuro Y los hijos de esas personas Que hoy en día son Licenciados en recursos humanos Abogados Doctores Se van a trabajar A España Con esta falsa consigna Porque no solo Han roto la política Sino que han roto El amor por la nación Y por la patria Han llegado a romper Esos tres ítems Nos odian a nosotros No quieren a la nación No quieren a la patria No No quieren a la política Creen que no funciona la política Se llenaron de plata Sus padres Los padres de estos pibes Que ahora se van Se llenaron de plata Durante los noventa Tenían estaciones de servicio Tenían colegios Iban sus hijos A los colegios privados Iban a los mejores colegios Por supuesto Se recibieron en la UBA Por supuesto Y ahora se nos van los pibes Se nos van afuera Con esta falsa creencia De que acá no hay futuro Señores El futuro El futuro está acá El futuro está acá En la Argentina Hoy lo vamos a charlar Hoy lo vamos a debatir Hoy la vamos a escuchar A Cristina Tenemos unos audios Muy interesantes De Cristina Que nos va a hacer reflexionar Sobre esto Y vamos a seguir Hablando de esto Y mucho más Y nosotros Como siempre Como siempre Esperamos Si De la mano de Carlos Dimare Que ella vuelva Y nos diga Que no existe el olvido De la mano de Carlos Dimare